En aquel tiempo, Jesús dijo a su discípulo, No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos? No matarás y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les aseguro, todo el que se enoje con su hermano, será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano, será llevado ante el tribunal supremo. Y el que lo desprecie, será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía, y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. También han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no cometerás adulterio. Pero yo les aseguro que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo que no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes, el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio. Y el que se casa con una divorciada, comete adulterio. ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos? No jurarás en falso, y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde él pone los pies. Ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí, cuando es sí, y no, cuando es no. Lo que se diga de más, viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Gracias! 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 Así sea. Me van a ayudar, por favor, pueden pasar para acá. Queridísimos hermanos, hoy vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras... Vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras... La Superioridad de Cristo sobre Moisés y los Profetas. La Superioridad de la Alianza Nueva sobre la Alianza Antigua. Hoy, yo voy a tratar de explicarles a ustedes, la gran interrogante que nos hacen los Adventistas. ¿Aquí hay Adventistas en San Fernando de Apure? Bueno. La clave de los Adventistas, la doctrina de ellos, se centra en el Evangelio de hoy. Por eso tengo que explicarlo. No es casualidad, ¿no? Que esté ahí. Yo no lo coloque. Dios quiso que estuviera ahí. Pero Dios quiere que ustedes sepan que la doctrina de los Adventistas es una doctrina errada. Y se lo voy a comprobar con la Biblia. Los Adventistas que me están escuchando, pueden agarrar su Biblia. Ellos afirman que los diez mandamientos que Dios dejó en el Antiguo Testamento están vigentes ahorita, igualmente como en el Antiguo Testamento. Y eso está al final. Y ahí en esos diez mandamientos, está el gran mandamiento del sábado. Por eso yo defiendo los mandamientos, porque ahí está el mandamiento del sábado. Y por eso ellos no guardan el domingo, sino guardan él. Porque está en los mandamientos. Hoy les voy a mostrar que los mandamientos fueron dados por Dios y al pueblo de Israel. Pero era un pacto de la Antigua Alianza. Luego viene el Pacto de la Nueva Alianza. Le voy a hablar primero con mis palabras y después lo comprobar con la Biblia. En la Antigua Alianza, Dios hace un pacto. ¿Cuál es el pacto? Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Si ustedes me aceptan como Dios, entonces yo le doy un mandamiento, ustedes los observan, yo como premio le doy la Tierra Prometida. Si no me cumplen los mandamientos, se perdieron la Tierra Prometida. Cuando viene Jesucristo, Jesucristo hace un nuevo pacto. En el Nuevo Pacto lo mismo. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Yo le doy unos mandamientos y ustedes los cumplen, y yo le doy... Pacto y del Nuevo Pacto. Y el Antiguo Pacto era con un Cordero, y en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto es con un Cordero. Ya no con el Cordero de Petronilo, sino con el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Se acuerda? En el Antiguo Testamento, cada familia, y eso está en el capítulo 12, ustedes lo pueden buscar en su casa, cada familia, el papá, tenía que colocar un Cordero, y derramar esa sangre, y ponerla en las paredes, para que la muerte no llegara, y comer la carne del Cordero. Petronilo tenía hijos, ofrecía ese Cordero. Pánfilo tenía hijos, ofrecía su Cordero. Cada uno ofrecía su Cordero. En el Nuevo Testamento, en Juan 1, 29, ustedes algún día lo pueden leer si quieren, cuando Juan Bautista vio a Jesús, dijo, ese es el Cordero, no el hijo de Petronilo, de Pánfilo, de Antonio, de Pedro, de Juan, dijo, el Cordero. Ah, Dios es nuestro Padre, y es Padre de todos, porque dice, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado de él. Ah, caramba. Entonces, hay un Cordero, hay un papá que pone un Cordero, para salvar a sus hijos, pero ese Cordero tenía que comer su carne, y la sangre la untaba, no podía beberla, porque estamos en el Antiguo Testamento, y la sangre era símbolo de vida, y en el Antiguo Testamento no se podía beber sangre, porque estaba el pecado de Adán y Eva, perdieron la vida. Cuando viene Cristo, nos devuelve la vida. Ahora sí podemos beber sangre, comer sangre, por eso los que digo, no comen morcillas, porque tienen sangre, pero no saben que en el Nuevo Testamento, Jesús dijo, ustedes recuerdan, Juan 6, 53, el que coma mi cuerpo y beba a mí, tendrá, la sangre es vida, y Cristo nos dio a beber su sangre, la vida. Bueno, nos devuelve la vida. Y ahí comienza entonces, el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, Nueva Alianza. Y hoy en Mateo capítulo 5, versículo 17 en adelante, vamos a ver el Antiguo Pacto, y el Nuevo Pacto. El Antiguo Moisés, y entre comillas, el Nuevo Moisés, pero superior, Cristo, que no viene a dar un pacto superior, una alianza superior, y unas leyes superiores. Por eso, antes de leerle completo, desde el 17, voy a leerles el versículo 19, que dice Mateo 5, 19. ¿Qué dice? De manera que cualquiera... El 20. El 20. Porque os digo, que si vuestra justicia, no fuere mayor, que la de los escribas y fariseos... Observen. Los escribas y fariseos, eran de la Antigua Alianza, del Antiguo Pacto. Y los escribas y fariseos, eran amantes de la ley, fieles cumplidores de la ley. Y Jesús le dice, si la justicia de ustedes, no es... ¿No es qué? Mayor. Mayor, vea, superior. Aquí está la superioridad, del Nuevo Testamento, sobre la superioridad del Antiguo Testamento. Antiguo, también era importante, sí, pero ahora es superior, mayor. La Antigua Alianza era importante, sí, ahora hay una mayor. Las leyes anteriores, había que cumplirlas, pero ahora hay una mayor. Ponga cuidado. Si la justicia de ustedes no es mayor, que los escribas y fariseos, no entraréis en el Reino de los Cielos. Si se quedan con la Antigua Alianza, la de los escribas y fariseos, con la Antigua Ley, y la Antigua Ley de los fariseos, no entrarán, tiene que haber algo mayor. Y pongan cuidado, como pone algo mayor, y se mete con los mandamientos. Ponga cuidado. Antiguo Testamento, en la Antigua Alianza, Moisés, da unos mandamientos al pueblo. Pero en el Nuevo Testamento, el Nuevo Moisés, el Nuevo Mediador, y el Mediador Pleno, el Único Mediador entre los hombres, da unos nuevos mandamientos. Escuchen. Sigan, sigan. Oíste. Oíste. Antiguo Testamento. Oíste, que fue dicho. Fue dicho. Antiguo Testamento. A los antiguos, no matarás. Ese mandamiento estaba, ¿dónde? En la tabla de la ley. Que Dios le dio a Moisés. Los diez mandamientos. Entendemos del Antiguo Testamento. Se dijo. No matarás. Ya sabemos en qué ley estaba. La ley de los diez. Pero vean la superioridad de Cristo sobre Moisés. Y cualquiera que matare, será culpable de juicio. Aquí viene la superioridad de Cristo. Pero yo hostigo. Otra vez. Pero yo hostigo. Se dijo en el Antiguo Testamento. En la antigua ley. No matarás. Eso era mandamiento de Dios. Miren cómo se pone el superior. Señor. Pero yo. Les digo. A caramba. Él es superior a Moisés. Este pacto de la Nueva Alianza es mayor. Versículo 27. Oíste es que fue dicho. No cometerás adulterio. Pero yo os digo. El adulterio era de la ley de los diez mandamientos. No cometerás adulterio. Pero yo les digo. A bárbaro. Jesucristo está mostrando la superioridad. Y no por maldad. La carta a los hebreos. Capítulo 3. Versículo 2. Viene a decir que Jesús es superior a Moisés. En un pacto superior. Vamos a ver. Hebreos. Los dos pactos. No me pierdan esta marca. En la boca. Volvemos para acá. Pero hebreos. Capítulo 3. Del versículo 2. En adelante. Vamos a ver. Los dos pactos. Pero ojo. El primer pacto con Moisés. Y el segundo pacto con Cristo. Y dice. Que es superior. El de Cristo a Moisés. Y lo van a escuchar. ¿Saben cómo? Dice. Como superior es. El que construye la casa. Sobre la misma casa que él construyó. ¿Quién es superior? La casa o el que construye la casa. Y dice la Biblia. El que construye la casa. Pues Cristo es superior. Porque él es el que construye. Él es Dios. ¿Me captan? Vamos a escucharlo. Hebreos 3. Del. ¿Qué dice el 2? A ver. ¿Qué dice? Mirad, hermanos. Que no haya en ninguno de vosotros. Corazón malo de incredulidad. Para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día. Se dice. Hoy. Está leyendo el 13. El 13. 2 y 3. Capítulo 3. Capítulo 3. Versículo 3. Capítulo 3. Versículo. Lea lo del 2. Capítulo 3. Capítulo 3. Ahora. Versículo 2. El cual es fiel al que le constituyó. Como también lo fue Moisés. Un ejemplo. Aquí viene. Ya está leyendo una otra cosa. Lo del estenido el 1. Te eso no. Por tanto, hermanos santos. participantes del llamamiento celestial Dios nos ha llamado celestialmente considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús miren a Cristo, es nuestro apóstol porque el apóstol significa enviado, el que Dios envió como Moisés, pero el nuestro es Jesús en el Nuevo Testamento sigue porque de tanto mayor amor gloria que Moisés no, no, otra vez, otra vez escuche, porque de tanto mayor gloria que Moisés ah, aquí está porque de tanta mayor gloria que Moisés o sea, Jesús tiene una gloria mucho mayor se acuerda que le dijo a los fariseos si a los apóstoles, si la justicia no es mayor que la de los que el fariseo no entra al reino aquí lo compara con Moisés, otra vez porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este Cristo es mayor que Moisés tanto como que porque es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo que está diciendo que él es mayor que Moisés porque él hizo a Moisés claro, mayor gloria tiene que hacer la casa que la casa misma y que está diciendo que Moisés fue hecho por él porque toda casa es hecha por alguno pero el que hizo todas las cosas es Dios ah, bárbaro, Jesucristo es Dios e hizo todas las cosas hizo a Moisés y por eso él es superior a Moisés por eso eso dice se dijo a los antepasados ¿quién se lo dijo? Moisés ¿se acuerdan en exodo 20? usted lo puede invocar en exodo 20 para la casa Moisés fue el que le dijo de parte de Dios y dice él es superior a Moisés porque él es Dios por eso Jesús fue capaz de decirle se dijo en el antiguo alianza no matarás mandamientos no cometerás adulterio mandamiento de la ley pero yo les digo a bárbaro mete unos mandamientos ¿por qué? porque estamos en la nueva y en el nuevo pacto hay un nuevo Moisés por eso ustedes recuerdan que Pablo va a decir que estaría para la casa primero de Timoteo capítulo 2 versículo 5 no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino solamente Cristo ¿qué está diciendo? que Moisés quedó porque quien era quien era el mediador en el antiguo testamento Moisés al punto que la gente no podía ver su rostro cuando bajaba en medio de Dios pero ahora en el nuevo testamento el único mediador entre Dios y los hombres Cristo Jesús ¡ah, bárbaro! él es superior pero bueno entonces ya descubrimos algo Jesucristo es superior a Moisés ya hay una nueva alianza el mismo hebreo hebreo capítulo 8 versículo 8 viene a decir que hay un nuevo pacto distinto al del antiguo testamento superior lo van a ver está escrito en hebreo capítulo 8 versículo 8 no como el pacto que hizo en el antiguo testamento el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto ¿con quién los sacó de Egipto? con Moisés entonces ya se ubicaron y ahí fue donde le dio la tabla de la los diez bueno pero dice que va a establecer un nuevo sí un nuevo pacto si quiere le dame el 13 al decir nuevo pacto al decir nuevo pacto que está diciendo ha dado por viejo al primero no, 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 no ¿cómo? al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero ah, le entendí le entendí mal el primero ya quedó viejo cuando dice nuevo pacto entonces está diciendo que el antiguo ya quedó viejo ¿y qué significa viejo? pongan cuidado y lo que se da por viejo ¿qué significa viejo? que lo que se da por viejo no se molestan lo que son mayores aquí que son por ustedes ¿no? y lo que se da por viejo se envejece se envejece ya pasó ya pasó de moda fue el último modelo esto ya venía en un carro venía en el carro y venía en un carrito que no me dejaba paso todo está tratado y atrás decía yo también fui último modelo bueno así también el antiguo pacto llegó el momento de su resplendor pero dice que cuando llega llega el nuevo pacto este quedó viejo ¿y qué significa viejo? otra vez está próximo a desaparecer bueno le estoy mostrando como la Biblia presenta que ese pacto quedó atrás y cuando ese pacto queda atrás según dice hebreos capítulo capítulo hebreos capítulo siete versículo doce cuando ese pacto llega nuevo entonces cambian muchas cosas va a cambiar el sacerdote el sacerdocio cambia no se elimina cambia ustedes lo van a ver porque los protestantes dicen que Cristo eliminó el sacerdocio y la Biblia dice que no lo eliminó que lo cambió pero también la ley ponga cuidado porque cambiaron el sacerdocio en el nuevo pacto se eliminó o se cambió otra vez porque cambiaron el sacerdocio no se eliminó se cambió antes era a la manera de Aarón ahora es a la manera de Melqui antes ofrecía un toro ahora se ofrece un pan y vino a la manera de Melqui y es el cuerpo y la sangre de Cristo que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo otra vez porque cambiaron el sacerdocio que más se cambia necesarios que haya también cambiado la ley necesario que que haya cambiado también la ley a caramba con razón Jesús dice se os dijo pero ahora yo os digo si la si si la justicia de ustedes no es superior a la de la esquiva y mariseo no entrarán en el reino de los cielos de los cielos Jesucristo no viene a traer un nuevo pacto con una nueva alianza una nueva ley y ustedes ya saben un mandamiento nuevo os doy a bárbaro no tiene autoridad o no tiene que se amen los unos a los otros como yo los he amado a ustedes se acuerdan o no están cuando eso él dejó una nueva ley el mandamiento del amor y resumió dijo los mandamientos de la antigua alianza yo lo resumo en dos amar a Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente con toda tu fuerza y al prójimo como a ti mismo entonces Jesucristo resume la ley y Jesucristo entonces es Dios el Señor y viene a cambiar la ley ¿eh? donde Pablo lo cuenta Pablo lo cuenta en Romanos capítulo 13 versículo 8 en Romanos 13 8 Pablo cuenta como es que la ley del Antiguo Testamento queda ahora atrás y ahora viene el nuevo pero Pablo nos viene a contar un detalle que hay personas que se aferran a la antigua ley a los antiguos mandamientos los diez mandamientos porque Dios lo dio a Moisés y no aceptan que Cristo es superior a Moisés y dice Pablo si aferran a la ley y cree que la ley lo va a salvar pero ni ellos mismos cumplen la ley y se olvidan que la ley de los diez mandamientos se resume en el amor así no está en la Biblia no me crean por favor con esta cita que le estoy dando usted puede mostrarle a los adventistas que todavía guardan la ley del Antiguo Testamento los mandamientos del Antiguo Testamento y no se aferran a los del Nuevo Testamento que están equivocados oiganlo como dice Pablo no debéis a nadie nada sino el amados unos a los otros no le deban plata a los demás lo único que le deben ustedes a los demás es el amor porque Cristo dijo aménse los unos eso es lo que le debemos a los demás el amor sigan atención porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley que dijo Pablo porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley ah bárbaro es un insulto para los judíos es un insulto para los adventistas el que ama al prójimo ha cumplido la ley o sea que el mandamiento nuevo es el del amor ya los otros mandamientos ya para nosotros no tienen la misma eficacia que para el pueblo judío ahorita le voy a explicar entonces que función tiene para nosotros pero mira aquí dice el que ama ha cumplido la ley los adventistas dice señor cura esa ley no se refiere a los diez mandamientos esa ley se refiere a la ley ceremonial aleluya gloria al señor ya vaya vaya eso fue lo que le enseñaron a ustedes los pastores adventistas pero lo que enseña la biblia es que son los diez mandamientos y se lo va a comenzar a nombrar pongan cuidado porque no adulterarás dígame si no hay un mandamiento de la ley de dios eso no es ceremonial eso es mandamiento de la ley de dios escrito en las tablas de la ley dado por moisés dios a moisés no adulterarás otro mandamiento no matarás solo mandamiento eso que los protestantes dicen esos mandamientos son eternos ni Cristo lo pudo cambiar que ni Cristo lo pudo cambiar vean que dice Pablo el no matar el no robar no el no adulterarás el no matarás no matarás no robarás otro mandamiento de la ley de dios no dirás falso testimonio otro mandamiento de la ley de dios no codiciarás otro mandamiento de la ley de dios veanlo veanlo con su propio ui le prestará yo a los adventistas de esta lupa vean todo eso era mandamiento de la antigua alianza vean como eso quedó atrás y ahora viene el nuevo mandamiento escuchen y cualquier otro mandamiento cualquier otro también el del sábado porque cualquier otro quiere decir que ahí está metido también es no lo va a nombrar todo dice etcétera 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 cualquier otro que pasa con los mandamientos en esta sentencia se resume se resume en esto amarás a tu prójimo como a ti mismo en el nuevo testamento el mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo y escucha lo que sigue el amor no hace mal al prójimo por eso el mandamiento es el del amor ahora el mismo romano el mismo romano en el capítulo dos en el versículo diecisiete si no es el dos el tres yo creo que es el dos dos diecisiete que dice y aquí tú tienes el adiós mire como Pablo se ríe de los adventistas y de los judíos porque los adventistas quieren cumplir la ley como los judíos los diez mandamientos y el sábado escucha y aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley donde se apoyan los adventistas es que la ley de los mandamientos dice tú te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley conoce la voluntad de Dios e instruido por la ley la pruebas aprueba lo mejor aprueba lo mejor porque conoce la ley de Dios dicen los adventistas nosotros estamos en la luz porque conocemos los mandamientos de la ley de Dios y guardamos el sábado somos la iglesia de Dios porque guardamos los mandamientos de la iglesia y guardamos el sábado salimos de la oscuridad y estamos en la luz y estamos condenados vamos a ver que dice y confías en que eres guía de los ciegos porque porque guarda los mandamientos de Dios dice que confía en que eres guía de los ciegos los que están en tinieblas los católicos están perdidos en las tinieblas nosotros estamos en la luz porque nosotros guardamos el sábado y la biblia dice que hay que guardar los mandamientos recuerde que si hay que guardar los mandamientos en el antiguo tratamiento los mandamientos de la antigua alianza hay que guardar los mandamientos en el nuevo testamento lo del nuevo pacto nueva alianza en el antiguo tratamiento se pedía cumplir los mandamientos de Dios y en el nuevo tratamiento se cumple se manda a cumplir los mandamientos de Dios pero en el antiguo testamento eran unos y en el nuevo testamento son otros a veces coinciden algunos pero no son iguales instructor de los indoctros maestro de niños que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad en la ley aleluya nosotros los adventistas tenemos la ciencia de la verdad porque estamos en la ley y mire como Pablo se le ríe tú pues que enseñas a otro no te enseñas a ti mismo tú que predicas que no se ha de hurtar hurtas tú que predicas no se ha de hurtar hurtas tú que dices que no se ha de hurtar adulteras tú que dices que no se cometa adulterio adulteras tú que abominas de los ídolos cometes sacrilegio entonces Pablo se le ríe y le dice mire anda diciendo que se goza en la ley que son salvos por la ley y violan la ley y porque Pablo se le ríe porque estaba escrito en el antiguo 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 estaba escrito y ahora en el antiguo también está escrito que si usted cumple nueve mandamientos pero falta uno de toda manera para el infierno por eso no es que en el nuevo testamento se cambia la ley y ya en el nuevo testamento ya no es así si usted peca no va para el infierno si usted peca le queda una alternativa ¿cuál es? convertirse pedirle perdón a Dios y en el nuevo testamento existe la misericordia que Dios le perdona entonces usted no se salva por cumplir la ley porque nunca la va a cumplir usted se salva porque habiendo violado la ley Cristo te perdona me captan la idea en el antiguo en el antiguo en el antiguo usted se salva si cumple la ley pues nadie la cumplía nadie se salvaba por eso ustedes verán que en la Biblia nunca habla de los santos del antiguo testamento por eso ustedes no verán que nos dice San Abraham San Isaac San Jacob San David San Elías San Isaías no pero en el nuevo testamento San Mateo San Marcos San Lucas San Juan ¿cuál es la diferencia? que en el antiguo testamento nadie podía ser santo porque nadie podía cumplir la ley y en el nuevo testamento tampoco podemos cumplir la ley entonces como podemos ser santo porque él no perdona lo captan porque él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo ahora mire como dice Santiago ¿por qué era necesario cambiar lo de la ley? ¿por qué? porque decía a ver quien le toca venga Santiago dos días porque cualquiera que guardara toda la ley cualquiera que guardara toda la ley atención atención pero ofendiera en un punto pero fallara en un punto se hace culpable de todos se hace culpable como si lo hubiese violado todo entonces ¿quién se salvaría? nadie por eso Pablo en Galatas capítulo 3 versículo 13 dice que Jesucristo nos vino a salvar de que nos salva vamos a ver Galatas 3 13 él no viene a salvar pero de que nos salva vamos a oírlo Cristo nos redimió de la maldición de la ley de que nos viene a redimir de la maldición de la ley ¡ah! bárbaro de que nos redime Cristo de la maldición de la ley de la ley no matarás y si matas está condenado no robarás pero si usted no mata no roba no comete adulterio pero dice mentiras está ponchado entonces ¿quién se salva? nadie eso es una maldición vuelve a repetir Cristo a ver despacio despacio Cristo nos redimió nos redimió nos salvó ¿de que nos salvó? de la maldición de la ley eso que los adventistas todavía guardan la maldición de la ley ¿por qué los católicos son unos malditos y van directo con tus zapatos y ropa al infierno? ¿por qué no cumplen la ley? ¿por qué no guardan el sábado? esa es la doctrina adventista pero dice Pablo que no es así y en el y ahí mismo en el capítulo 3 versículo 10 San Pablo viene a decir escucha lo que dice San Pablo porque todos los que dependen de las obras de la ley los adventistas y los judíos están bajo maldición ¿qué? 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 todos los que dependen de las obras de la ley los que guardan las obras de la ley los diez mandamientos están qué? bajo maldición dilo, dilo, dilo están bajo maldición que los adventistas están qué? bajo maldición que los adventistas por estar apegados a la ley están qué? bajo maldición y nos quieren meter a nosotros adventistas para nosotros también seguir maldito por la ley y de que nos redimió Cristo de la maldición de la ley ¿para qué nos vamos a meter de nuevo? siga con el once escucha el once y que por la ley ninguno se justifica si no estuviera en la biblia adventista no me crean pero está en la biblia adventista estamos leyendo la reina valera no estoy leyendo la biblia católica repita vean cómo están engañados los adventistas pero nadie se lo dice repita y que por la ley ninguno se justifica para con Dios vayan a caerle a mentiras a otro pero ninguno adventista ninguno se justifica ante Dios por cumplir la ley por cumplir el sábado que es uno de los mandamientos de la ley que ellos lo ponen por encima de todo nosotros somos la iglesia de Cristo porque guardamos la ley la ley del mandamiento donde está el sábado ninguno repita otra vez y que por la ley ninguno se justifica para con Dios que que bravo dice Pablo y en el versículo capítulo 21 que dicen en el 21 escuche no desecho la gracia de Dios no desprecio la gracia de Dios como lo hacen los adventistas yo no la desprecio pues si por la ley fuese la justicia pues si por la ley nosotros vamos a ser santos justos entonces entonces por demás murió Cristo Cristo perdió el tiempo muriendo en la cruz si los adventistas están salvos por la ley de la antigua alianza para que vino Cristo dímelo para que murió en la cruz pues para dejarlo nosotros el nuevo pacto la nueva alianza los nuevos mandamientos por eso dijo se dijo en el antiguo testamento pero ahora yo les digo y él viene a cambiar la historia antiguo tan así que queda antiguo que significa que ya pasó de moda y luego viene el nuevo que significa que es el actual pero esto no lo entienden los adventistas entonces los adventistas andan diciendo en el católico que si no cumplen los mandamientos de la ley de Dios del antiguo testamento están condenados y con esto mire con esto mentira le dicen o verdades como mentira contraje de verdades verdades del antiguo ¿cuál es la verdad del antiguo del antiguo del antiguo dice el adventista usted sabe quién escribió la biblia que dice usted quien escribió la biblia los hombres inspirados por y entonces dice el adventista los hombres escribieron la biblia pero 17 versículos que son exo del 20 versículo 1 al 17 no fueron escritos por puño de hombre fueron escritos por puño y letra de Dios que se lo dio en las tablas de la ley se acuerda en el monte de Sinaí y el moise bajó con esas tablas era por puño y letra de Dios aleluya gloria el señor y ahí estaban los diez mandamientos y quién puede cambiar los diez mandamientos los diez mandamientos los cambia la iglesia católica los catequistas aleluya gloria al señor ellos enseñan otros mandamientos que no son los mandamientos de la ley de Dios y si no lean exodo 20 versículo 1 al 17 y usted lee y se da cuenta que cambia el orden y cambia algunos mandamientos y dice aleluya yo estaba en la oscuridad y acabo de ver la luz y entonces y quien cambió los mandamientos los curas y usted dice ah bárbaro y yo estoy en la iglesia entonces que cambió los mandamientos pero no le van a decir que el que cambió los mandamientos fue Cristo se dijo en la antigua alianza pero ahora yo les digo no matará pero yo le digo que el que hable mal de un hermano ya es reo de muerte se dio no cometerá adulterio pero yo le digo que el que desea una mujer en su pensamiento ya cometió ah por eso ustedes verán que los mandamientos cambian y ese mandamiento no existía en el antiguo no consentir pensamientos y deseos eso lo inventó Cristo en Mateo 5 27 eso no existía en el antiguo en el antiguo no lo encontrar eso lo inventó y lo puso Cristo y nosotros lo tenemos porque Cristo es el Señor y es superior a Moisés entonces dicen los adventistas pero es que los mandamientos no se pueden cambiar no se pueden cambiar se tenían que cambiar ¿por qué? porque algunos mandamientos quedaban anticuados ¿quieren ver uno de los mandamientos anticuados? a ver eh éxodo 20-17 el último mandamiento el último mandamiento como decía el último mandamiento ¿por qué se tiene que cambiar? no codiciarás la casa de tu prójimo veanlo no codiciarás la casa es un bien un objeto no codiciarás la mujer de tu prójimo ¡ah, bárbaro! en el antiguo testamento la mujer era considerado ¿qué? un objeto estaba metida con los objetos pero no solamente con los objetos con los animales pongan cuidado ni su siervo ni su criada ni su güey ni su asno ni cosa alguna de tu prójimo era una posesión del hombre la mujer no era persona era un animal era un objeto el hombre la usaba como objeto no tenía alma para el pueblo judío y cuando encuentra Cristo Cristo cambia si quiere usted lo puede leer cuando dice Pablo allá en Gálatas capítulo 3 versículo 28 que dice que con Cristo ya no hay diferencia entre hombre libre y hombre esclavo entre hombre y pongan cuidado Gálatas 3 28 como Cristo cambia si allá era una cosa un objeto un animal que dice Pablo ya no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús ah, bárbaro en Cristo Jesús cambió la cosa ya la mujer pasa a ser igual al hombre ah pero en el antiguo tratamiento como la mujer era un objeto el hombre podía tener 10 vacas 30 cochinas 20 mujeres porque la vaca eran animales igual las mujeres eran como las vacas eran como las cochinas eran animales y él podía tener todas las mujeres a ver pregunto ¿sabe cuántas mujeres tuvo Salomón? mil mujeres ¿sabe cuántas esposas tuvo? 700 ¿y sabe cuántas concubinas? 300 pregunto ¿y Salomón cometió adulterio? por tener las 700 esposas no porque en el antiguo testamento la mujer era considerada un animal y él tenía tres mil vacas mil vacas de dos patas me captan la idea lo estoy diciendo de forma despectiva para que me entiendan entonces no era pecado no era pecado tener varias esposas porque era objeto y dice el mandamiento no codiciarás la mujer ayúdame a pensar ayúdame a pensar no codiciarás la mujer aquí está venga venga no codiciarás ay perdón la mujer de tu prójimo si ella es casada con él eso está prohibido pero si ella no es casada con él ella es solterita ella es bien salomón podía tener 700 más una más porque el mandamiento decía no codiciarás la mujer del prójimo y ella no tenía marido entonces esa es la mía y tenía mil mujeres y no pecado me captan en el antiguo testamento pregunto a las mujeres le parece que ese mandamiento debería quedar así era necesario cambiarlo quien lo cambió jesucristo jesucristo lo cambió entonces jesucristo dijo se acuerda bueno ustedes lo saben en Mateo no lo vamos a leer tarea para la casa Mateo capítulo 19 versículo del 3 en adelante específicamente en el versículo 9 cuando Jesús dice dejará el hombre a su padre a su madre se le dirá a su mujer una mujer y los dos serán y está permitido que se separen no porque lo que Dios unió que no los separen a caramba jesucristo ya le dio el tindia la mujer de persona o la mujer todavía quiere seguir siendo animal o objeto era necesario cambiar pero pregunto a ver a ver ustedes recuerdan que David cometió adulterio y cuanta esposa tenía David una o varias varias y por qué cometió adulterio y por qué Salomón no ah porque Urias tenía una mujer y a él le gustó le gustó y entonces dijo yo quiero la mujer de Urias y cometió adulterio porque se acostó con la mujer de Urias y el mandamiento decía no codiciará la mujer pero ojo pregunto si Salomón era casado cuando se casó con la primera esposa antes de tener la otra 999 pregunto Salomón era casado acá venga usted mujer para acá yo soy Salomón solamente un ejemplo ¿no? usted ¿qué dice? yo soy Salomón estoy casado con mi primera esposa ¿se acuerda cuántas tuvo? 700 esposas y 300 yo soy Salomón me casé con mi primera esposa él tiene su esposa va usted por allá un momentico él tiene su esposa mire él tiene su esposa yo cometo pecado si me acuesto con la esposa de él ¿por qué? porque ella está casada pero ella está soltera ¿verdad? ella puede acostarse conmigo aunque yo esté casado y no comete ¿por qué? porque no estaba escrito en la biblia no codiciarás el hombre de la mujer ¿qué era que estaba escrito? ella me codice a mí y no peca ella tiene relaciones conmigo y se va y se casa conmigo y no peca aunque yo esté casado porque el mandamiento decía no codiciar la mujer no el hombre lo lo captan o no lo captan por eso Salomón pudo tener mil mujeres porque eran vírgenes no tenían marido y ellas podían tener relaciones con Salomón y no estaba prohibido porque estaba prohibido era codiciar la mujer no el hombre entonces la mujer soltera podía codiciar al hombre casado que quisiera podía pelarle las muelas y podía irse con él y no era pecado ahora pregunto en el Nuevo Testamento en el Nuevo Testamento una mujer soltera se puede meter con un hombre casado porque porque comete quien lo dijo Cristo Jesús Cristo Jesús cambió ese mandamiento entonces ya no es no codiciar la mujer de su prójimo se acuerda que dice los mandamientos el a ver si ustedes lo saben el séptimo no robar octavo no decir falso testimonio noveno no consentir pensamientos para quien ese mandamiento solo para el hombre para los dos para los dos ni el hombre ni la mujer pueden caer en eso porque Jesucristo en Mateo 5 25 no en el 27 perdón en el 25 fue no odiar a la persona en el 27 es si conscientes en tu mente el estar con una mujer ya cometió adulterio pero como ella vino a igualar al hombre y la mujer pues si la mujer consciente con un hombre casado ya cometió adulterio entonces cambia quien lo cambió Cristo por eso en el nuevo testamento el mandamiento es no consentir pensamientos y deseos impuros es solo para el hombre o también para la mujer y cuál es el último cuál no codiciar los bienes ya no la mujer porque la mujer no es un objeto no es un bien se acuerda que el último era no codiciar los bienes la mujer el burro la burra de su prójimo ahora ya en el nuevo testamento es no codiciar los bienes la mujer se sacó y se pasó para el nueve no consentirás pensamientos ni deseos o sea no va a desear la mujer de su prójimo pero en el 10 están las cosas y la mujer se sacaron de las cosas ya la mujer no es una cosa ya la mujer no es un animal es una persona que opina la mujer volvemos al antiguo testamento entonces siente siente gracias gracias me captaron verdad entonces era obligatorio necesario cambiar la ley pero entonces nos encontramos que hoy el mandamiento dice Mateo capítulo 5 versículo 17 y ahí los protestantes no entienden los adventistas porque en el 17 dice yo no vine a abolir la ley sino a darle su plenitud su cumplimiento o lo que sea vamos a escuchar como dice usted corre mucho démele más espacio no penséis que he venido para abrogar la ley no vine para abrogar abolir la ley dice la bendita ve si Cristo dice que no vino abolir la ley abrogar la ley significa aleluya gloria al señor que la ley sigue viva ya va ya va ya va hay un pedacito más yo no vine a abrogar la ley o los profetas o los profetas dos cosas del antiguo tratamiento se centraba todo en la ley y los Cristo no vino a abolir la ley y los profetas entonces ¿a qué vino? no he venido para abrogar sino para cumplir ¿para qué vino? para cumplir si Cristo no hubiese dicho esto tendrían razón los adventistas cuando Cristo dice yo no vine a abolir la ley sino a cumplir la significa que cuando la cumplió ya cesó por ejemplo el padre ¿cómo se llama el padre? randa el padre randa le dice al grupo al coro ustedes no se pueden ir hasta que no me dejen la iglesia limpia pero aquí el jefe del coro ¿cómo se llama? Martín después que se va el padre dice Martín a los grupos le dice el cura dijo que no nos fuéramos sin limpiar la iglesia pero usted no le paren a eso no le hagan caso ¿qué está haciendo Martín? aboliendo la ley abrogando la ley el padre de una ley y tenía que cumplirse la ley pero él no la está él la está abrogando destruyendo y Cristo dijo yo no vine a abolirla ¿a qué vino Cristo? a cumplirla entonces ¿qué significa cumplirla? ¿cómo se llama la niña? a Miriam 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 entonces ¿cómo? Miriam bueno Miriam Miriam el padre dio la ley ¿cuál es la ley? no se va el grupo sin arreglar entonces Miriam dice yo aprecio mucho al padre yo soy la joven del grupo consentía del padre yo no puedo desobedecerle al padre si otros le desobedecen mala suerte pero yo lo voy a hacer y como los otros jóvenes dice el padre no está pues no vamos a hacer nada y dice Miriam pues yo limpio la iglesia y llegó Miriam y limpio la iglesia y arreglo todo pregunto Miriam que hizo destruyó la ley o la cumplió cuando llega el padre el padre llega y ve todo arreglado que dice el padre felicito al grupo que cumplió la ley no la destruyó la cumplió bueno si ya la cumplió ya se puede ir para la casa o no si ya la cumplió no quedaron libres me encanta la idea o no cuando Cristo dice yo vine no abolirla yo vine a cumplirla cuando Cristo la cumple nosotros quedamos libre el grupo no trabajó mía fue la única que trabajó pero el grupo quedó libre de la ley a que vino Cristo a liberarnos de la ley y cuando no liberó cuando él la cumplió si él la cumplió vámonos para la casa ya está limpio la iglesia me captan la idea por eso Cristo en la cruz ¿se acuerda cuál fue una de las palabras de Cristo en la cruz? todo está cumplido y si todo está cumplido no podemos ir tranquilo libre para la casa comienza el nuevo testamento eso no lo entienden los adventistas y como Cristo cumple la ley que dice la Biblia Cristo la cumple según dice Romanos capítulo 7 versículo 1 adelante al cumplirla con su muerte usted y yo quedamos libres para meternos al nuevo testamento está escrito en Romanos capítulo 7 versículo 1 oiganlo para que ustedes se den cuenta venga ¿quién le toca? Romanos 7 1 ¿acaso ignoráis hermanos? ¿acaso ignoran hermanos? pues hablo con los que conocen la ley le hablo no a los ignorantes a los que conocen la ley que la ley se enseñorea del hombre entre tanto en que este en que este vive la ley se enseñorea del hombre mientras el hombre vive ejemplo en que la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras este vive pero si el marido muere ella queda libre de la ley del marido ella queda libre cuando muere el marido ella queda de la ley Cristo vino a liberarnos de la maldición de la ley en su muerte mientras Cristo estaba vivo tenía que cumplirse la antigua ley no se podía violar por eso cuando él va a morir dice todo está abogado porque al morir ya la ley muere el marido ya la mujer ya la mujer queda libre pero si si le era infiel cuando el marido estaba vivo era condenada por la ley o sea mientras que Cristo estaba vivo no se podía violar los mandamientos mientras que Cristo estaba vivo no se podía violar la antigua alianza tenía que hacerse la antigua alianza por eso ustedes verán que San Juan Bautista no se bautizó eso era de la antigua pero si se circuncidó porque era de la antigua alianza la antigua alianza por eso tenemos que Jesús le dice ya viene a salvar al ladrón en la cruz y el ladrón no se bautizó pero Jesús le dijo hoy mismo estará conmigo porque eso era de la antigua alianza él viene a salvar lo de la antigua alianza y lo de la nueva pero en la antigua alianza eran unas leyes y en el nuevo testamento otra ley cuando comienza la nueva alianza cuando muere Cristo ponga cuidado así en la vida del marido se unirá otro varón será llamada adultera mientras que el marido mientras que Cristo estuviera vivo y no se cumpliera la ley sería un pecado pero si el marido muriere pero cuando Cristo muere todo está cumplido es libre es libre de esa ley repítelo cuando Cristo muere es libre de esa ley no liberó de la maldición de la ley somos libres cuando Cristo muere ya quedamos libres y ahora escuche como resume Pablo de tal manera de tal manera que si se uniera otro marido que si tuviese otro marido no será adultero porque su marido ya murió si ya el antiguo testamento ya quedó viejo anticuado Cristo muere ya podemos irnos con el nuevo pongan cuidado para que pongan cuidado así también vosotros así también ustedes hermanos míos hermanos míos no le pare a los adventistas escuche lo que dice la biblia habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo ¿a qué murieron otra vez? habéis muerto a la ley habéis muerto a la ley del antiguo testamento mediante el cuerpo de Cristo en la muerte de Cristo cuando dijo todo está cumplido ¿para qué? ¿para qué morimos a la ley? escuche doña lupa para que seáis del otro para que seáis del otro el nuevo testamento testamento para que seáis del otro del que resucitó de los muertos a fin de llevarnos de que llevemos fruto para Dios entonces me leyó un poquito mal pero a ver si me lo lee mejor para que seáis del otro del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos frutos para Dios entonces ya en el nuevo testamento somos del resucitó de la nueva para dar frutos para Dios entonces nosotros estamos aferrados al antiguo testamento nosotros vivimos en el nuevo y Pablo viene a decir en Filipenses capítulo 2 perdón capítulo 3 versículo 4 en adelante Pablo viene a decir que los adventistas y los judíos dicen que ellos son salvos por la ley pero para mí después que conocí a Cristo la ley es basura para él ya vamos a ver y dice o no lo dice cualquier persona lo dice Pablo saben quién era Pablo si no saben porque lo han hecho 22 dice yo fui criado a los pies de Gamaliel fariseo hijo de fariseo o sea San Pablo no era cualquier tonto era el mejor maestro de la ley se llamaba Gamaliel y Pablo era discípulo de Gamaliel y pongan cuidado como dice Pablo no era ningún tonto Filipenses 3 4 Pablo se presenta su su partida de nacimiento su currículo en cuanto a judío a ver aunque yo tengo también de que confiar en la carne si alguno piensa que tiene que confiar en la carne yo más circuncidado al octavo día cumplió la ley de niño circuncidado al octavo día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín vean Pablo está diciendo que él pertenece al pueblo judío a la herencia de Dios hebreo de hebreos no era pagano era hebreo de hebreo en cuanto a la ley hay ahí llegamos a la ley esa que los adventistas guardan y dicen que es lo máximo en cuanto otra vez en cuanto a la ley en cuanto a la ley que era fariseo saben que eran los fariseos lo que cuidaban estrictamente la ley lo que se apegaban a la ley a la letra de la ley como los adventistas hoy día en cuanto a hacerlo en cuanto a hacerlo por la ley que lo llevó a ser perseguidor de la iglesia a la iglesia por amor a la ley por no cambiar al nuevo testamento que hacía lo que hacen los adventistas que hacen los adventistas lealó que hacen perseguir a la iglesia por el cielo que sienten por la ley porque la ley lo es todo porque el sábado lo es todo y esa es la ley de Dios persiguen a la iglesia en cuanto a la ley en cuanto al celo por la ley perseguidor de la iglesia sigue en cuanto a la justicia que es en la ley en cuanto a la justicia la perfección en cuanto a la ley como era Pablo atención atención irreprensible mejor que los adventistas irreprensible pero cuando él conoce a Cristo pero cuantas cosas eran para mi ganancia eran ganancias eran importantes para mí las he estimado como pérdida ahora ya no vale ahora es pérdida paren la oreja porque va a decir que son basura pongan cuidado por amor de Cristo cuando conoció a Cristo ya eso quedó atrás y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida y escuchen lo que viene respiren profundo aquí viene lo que los adventistas por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura lo he perdido todo y lo tengo por basura y lo tengo bárbaro Pablo le dice a los judíos la ley que era para mí tan importante y por amor a la ley perseguía a la iglesia ahora la tengo por basura ay Dios mío díganle eso los adventistas para que vean se agarran las vestiduras y lo mandan para el infierno aquí está hablando alguien que sabe de ley Pablo y cómo llama Pablo a esos que quieren hacerlo cumplir la ley véanlo ahora pasa el versículo 1 cómo lo llama Pablo a esos que quieren que él cumpla la ley y se olvidan de Cristo de los mandatos de Cristo del Nuevo Testamento del Nuevo Pacto cómo lo llama Pablo por lo demás hermanos gozaos en el Señor gozaos en el Señor a mí no me es molesto al escribiros las mismas cosas a mí no me molesta decirle las mismas cosas pero eso sí ahí viene atención y para vosotros es seguro a bueno y para usted le sirve que le digan la misma cosa respiren profundo porque ahí viene lo que yo quiero que usted escuche como llama Pablo a lo que quiere que él cumpla la ley guardado guardado cuídense de los perros alí bárbaro como lo llama Pablo perros dios mío santo dios mío santo adventista busque si no está en la Biblia suya no me crea pero aquel que se aferra a la ley y quiere llevar a la gente a la ley y no a Cristo Pablo dice son unos perros no yo por eso no he agarrado la Biblia echenle la culpa este año usted como llama Reinaldo y si usted cree que es mentira venga y lea venga y lea como llama Pablo a los que quieren obligar a la gente a volver a la ley que él considera basura lo llama perros cuídense de los perros en la Biblia Reina Valera no adventista no me maldiga no me insulta no me mande para el infierno tómese la molestia de agarrar la Biblia y mirar si es verdad si no está en la Biblia ahí sí dígame todo lo que quiera pero si está en la Biblia suya de usted no agarre la católica la suya de usted si está ahí no hay peor ciego que no quiere ver no hay peor sordo que no quiere ver escuche repítelo pero cuídense de los perros no diga diga guardados de los perros guardados de los malos obreros trabajan pero son malos obreros guardados de los mutiladores del cuerpo que se aferran a las cosas materiales a las cosas del cuerpo a las cosas carnales a las cosas de los hombres y en ese carnal estaba la ley de la circuncisión y tenía que ser para poder cumplir la ley porque todo el que se circuncidaba tenía que cumplir la ley entera entonces Pablo dice no esos son unos perros yo no lo voy a decir porque lo dice la Biblia y hasta repetirlo a mí me da cosa ¿verdad que sí? y a usted como que le da cosa pero está en la Biblia ¿qué hacemos? quítenle la página a la Biblia o voten la Biblia entonces queridos hermanos vean que la Biblia habla claro voy a terminar porque el Padre dijo que no me encadenara hermano le voy a mostrar donde los mandamientos de la ley dado por Dios a Moisés de puño y letra en el monte de Sinaí quedaron atrás y eso hace esclavos está en Gálatas capítulo 4 versículo 21 si no está en la Biblia no me crean pero saben que cuando yo le digo el gato es blanco es porque tengo lo que le da en la mano y a mí me pueden maldecir me pueden insultar pero no me pueden refutar porque yo sé dónde está en Gálatas 4 21 ahí dice hay dos mujeres que tenía Abraham Sara y Agar la una era libre y la otra era esclava la una daba hijo libre y la otra esclava y dice la esclava se parece a la antigua alianza que daba que fue dada por Moisés en el monte Sinaí y es allí donde le dio los diez mandamientos y dice y todos los que lo siguen son esclavos como ella pero está la segunda que es Sara esa es la libre y luego dice que dice la escritura quiten echen fuera al hijo de la esclava pongan cuidado a ver si no te lo digan no me creen deciden los que quereis estar bajo la ley deciden lo que quereis estar bajo la ley o sea los adventistas que quieren estar todavía bajo la ley no habéis oído la ley no habéis oído la ley porque está escrito y no puede fallar que habrán tuvo dos hijos tuvo dos hijos uno de la esclava agar el otro de la libre pero el de la esclava nació según la carne más el de la libre por la promesa y mire la comparación la cual es una alegoría alegoría parábola enseñanza pongan cuidado pues estas mujeres pues estas mujeres que representan doña Lupa Grande que representan esas dos mujeres atención subrayenlo que representan son los dos pactos subrayenlo esas dos mujeres provienen de esas dos mujeres son dos pactos esas dos mujeres son dos pactos antiguo testamento no hay voto tan claro está ahí verdad sigue el uno proviene del monte Sinaí donde le dio dios dios los diez mandamientos a Moisés en el monte Sinaí ahí fue el pacto ahí fueron los diez mandamientos dados por puño y letra de Dios vamos a ver si era la libre o la esclava en el monte el monte Sinaí el cual da hijos para la esclavitud los adventistas quieren seguir siendo esclavos Cristo no liberó de que no liberó de la maldición de la ley recuerdan Galatas 313 él no liberó de la maldición de la ley pues entonces dice que los que están con agar del monte Sinaí del antiguo pacto con el antiguo mandamiento son esclavos este es agar ese es agar porque agar es el monte de Sinaí agar el monte Sinaí los diez mandamientos en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual pues está junto con sus hijos está en esclavitud junto con los que creen en ellos en el antiguo testamento están en esclavitud Cristo perdió el tiempo muriendo en la cruz por ellos más la Jerusalén de arriba más la Jerusalén de arriba la del cielo la cual es madre de todos nosotros la cual es madre de todos nosotros es libre es que libre es libre nosotros vivimos en la nueva alianza en la Jerusalén celestial que es libre porque está escrito regocijate o estéril tú que no das a luz prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido así que conclusión así que hermanos hermanos para concluir nosotros como nosotros como Isaac somos hijos de la promesa somos hijos de la promesa de la mujer libre pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu escuche aquel que había nacido según la carne el hijo de Agar en el monte Sinaí perseguía a muerte al que era libre o sea los adventistas persiguen a los libres a los que Cristo ha liberado otra vez pero así pero así entonces al que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu así también ahora así también ahora los adventistas nos persiguen a nosotros más que dice la escritura ahora que dice la escritura no que dicen los adventistas eso no me importa que dice la escritura veanlo veanlo lupita echa fuera la esclava y a su hijo echa fuera la antigua alianza la alianza eran dos mujeres recuerda echa fuera a la esclava y a sus hijos a los adventistas con los judíos échalo fuera porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre ellos no podrán ser justificados por la ley no podrán heredar junto con nosotros a menos que acepten a Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres a menos que acepten a Cristo como el único mediador entre los hombres y como el único cordero de Dios que quita el pecado del mundo a menos que acepten a Cristo que es el Salvador que nos vino a salvar de la maldición de la ley sigue de manera hermanos que no somos hijos de la esclava no vivimos en la antigua alianza en el antiguo también de la esclavitud del pecado a causa de los mandamientos no matarás no robarás y si usted cumplía nueve pero fallaba uno de todas maneras iba para el infierno quien se salvaba nadie sino de la libre sino de la libre somos hijos de la libre está pues firmes en la libertad estén firmes en la libertad no se deben engañar con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud y no vuelvan a estar sujetos al yugo de la esclavitud entonces queridos hermanos voy a dejar para cuando vuelva miren hoy la biblia nos viene a decir que ciertamente ustedes y yo vivimos en el nuevo testamento y tenemos a Cristo como nuestro salvador cuando el muere termina el antiguo testamento viene el nuevo testamento y se cumple todo y todo está cumplido y entre lo que se cumple es lo que el mismo Jesús había dicho en Juan que digo en Lucas 16 16 sabe que había dicho Jesús en Lucas 16 16 que esa ley y los profetas usted me busca en Lucas 16 no Lucas 16 y usted me busca Mateo 5 5 17 voy a comparar para que ustedes vean que la mentira de los adventistas quedan claras en la biblia que eso no es así vean Mateo 5 17 primero no penséis que he venido para rogar la ley o los profetas la ley dos cosas que es lo que Jesús no vino a oír la ley y los profetas repítalo no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas no vino a cumplir pero hasta cuando era eso según la biblia hasta cuando era la ley y los profetas venga para acá Lucas 16 dice hasta cuando era 16 16 16 hasta cuando era la ley y los profetas Jesús no la vino a oír vino a cumplirla hasta cuando estaba prometido la ley la ley y los profetas y los profetas la ley y los profetas dicen los adventistas llégana hasta la hasta el fin del mundo y más allá la ley y los profetas eran hasta Juan otra vez eran hasta Juan la ley y los profetas la ley y los profetas que los adventistas dicen que siguen vigentes y que es en esta vida y hasta el fin del mundo y hasta el cielo se guarda el sábado porque la ley dice la ley y los profetas eran hasta Juan pero no se lo cuenten porque cuando ellos vean que la ley y los profetas según dice Jesucristo que es Dios la ley y los profetas llegan hasta Juan o sea que el último de los profetas fue Juan de los profetas que advertían lo que venía ahora hay otra clase de profetas el que predica la palabra de Dios de parte de Dios es también el profeta pero en el antiguo también era profeta el que anunciaba por eso los adventistas se equivocaron cuando anunciaron que el fin del mundo se acababa ¿cuándo? en el 2000 ¿por qué fallaron? porque el último de esos profetas ¿quién fue? Juan y ellos vienen a creer que ellos son profetas y anuncian que se acababa el mundo y no se acabó el mundo porque el último de esos profetas fue Juan la ley llegaba hasta Juan ¿cómo es? la ley y los profetas llegaban hasta perdónenme, perdónenme voy a cometer un pecado le voy a leer la última cita la palabra de Juan Hilario la última nunca lo mejor lo voy a tener pero le voy a leer la última Marcos 9.2 San Marcos 9.2 dice algo muy importante figurativamente ahí está figurativamente como la ley representada por Moisés en el monte Sinaí en la tabla de la ley y los profetas representados por Elías llegan hasta Juan con la muerte de Cristo ya ellos desaparecen y queda solamente Cristo escúchenlo seis días después Jesús tomó a Pedro a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto ¿se acuerda dónde fue que le dio la tabla de la ley? en un monte de Sinaí monte alto en el Sinaí y se transfiguró delante de ellos la superioridad de Cristo sobre Moisés se transfiguró a Moisés solamente el rostro que era resplandeciente pero Cristo todo se transfiguró y sus vestidos se volvieron resplandecientes superior que Moisés muy blancos como la nieve tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos ven la superioridad de Cristo sobre Moisés Moisés solamente resplandeciente el rostro y se puso un velo para que la gente no lo pudiera ver pero Cristo todo y les apareció Elías con Moisés quienes aparecieron los profetas estaban representados por Elías y la ley de los mandamientos de Montesinaí por Moisés aparecieron Moisés y Elías Antiguo Testamento Cristo Nuevo Testamento Escuchen ¿Qué hablaban con Jesús? Se comunicaba se comunica Antiguo y Nuevo Testamento Entonces Pedro dijo a Jesús Maestro bueno es para nosotros que estemos aquí No, no, no me leyó mal le dame bien otra vez Bueno es para nosotros que estemos aquí Eso sí Maestro bueno es para nosotros que estemos aquí o sea a Pedro le pareció bueno que estuviera Moisés Elías y Cristo que no cesara que no se fueran Moisés y Elías le gustaba que el Antiguo y el Nuevo Testamento quedara igualito como si nada y bueno es quedarnos aquí y escucha lo que dice la Biblia y hagamos tres enramadas aquí podemos quedarnos para siempre con el Antiguo Testamento vigente y el Nuevo Testamento pues también vigente los dos una para ti otra para Moisés y otra para Elías quiere igualar el Antiguo Testamento con el Nuevo y que le dice Cristo porque no sabía lo que hablaba Pedro no sabía lo que estaba pasando no sabía lo que hablaba no podía igualar a Cristo como dice Elías pues estaban espantados entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía de la nube esto es lo importante que decía la voz este es mi hijo amado a él oí este es mi hijo amado a él oí se traduce en castellano quedó Cristo solo Moisés y Elías desaparecieron y dice la voz este es mi hijo amado a él deben oír ya no a Moisés ya no a Elías a él a él deben oír y ponen cuidado a lo que sigue y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo sino a Jesús solo ya no quiere la Biblia que usted y yo le demos el mismo valor que tenía en el Antiguo Testamento Moisés y Elías ahora quiere que Cristo quede solo en el Nuevo Testamento él es el único mediador entre Dios y los hombres él es Dios y nosotros tenemos que creerle es a él y no tenemos que aferrarnos a la ley de Moisés ahora queda Cristo solo no quedó más nadie sino Cristo solo y la voz a él es que deben escuchar por eso nosotros nos aferramos al Nuevo Testamento y los Adventistas se aferran al Antiguo Testamento y oigan y cuando comenzaría ese Nuevo Testamento Ponga cuidado después que Cristo muere y resucita ya comienza por eso le va a decir una advertencia le dice y descendiendo ellos del monte les mandó les mandó le dio una orden ¿cuál fue la orden? que a nadie dijese lo que habían visto a nadie dijese lo que había visto ¿hasta cuándo? si no mandó el hijo del hombre no, 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 no déjame bien sino cuando el hijo del hombre hubiese resucitado de los muertos no se lo cuenten a nadie porque esto nadie lo debe saber hasta que comience el Nuevo Testamento cuando comienza el Nuevo Testamento cuando el hijo del hombre resucita cuando termina el Antiguo Testamento cuando Cristo muere cuando comienza el Nuevo Testamento cuando Cristo y cuando Cristo resucita ustedes tienen que decirle a la gente que ya no es Moisés y Elías sino ahora solo Jesús que ustedes deben escuchar porque él quedó solo y los otros desaparecieron pero esto no lo van a decir sino hasta que Cristo resucite por eso ustedes verán que después de la resurrección de Cristo cambia todo ya no guardamos el sábado guardamos el domingo porque ya quedó el día del Señor ya no el día ya el día del Señor ya no el día de descanso de reposo el sábado sino el día del Señor porque él resucitó el día domingo ya quedamos con el nueva alianza nuevo testamento nuevo sacrificio nuevo pacto nuevo sacerdote nueva ley todo nuevo nuevo culto con pan y vino en la eucaristía todo nuevo que ese tema otro día lo tocamos porque yo voy lejos y tengo que marcharme papá Dios te doy gracias porque nos brinda la oportunidad de escuchar tu palabra hoy he querido sembrar tu palabra Señor para que el pueblo pueda ver con claridad que ya Moisés y Elías en el antiguo testamento que era para los judíos ya para nosotros no está vigente que ahora para nosotros está vigente el nuevo testamento con nuestro Señor Jesucristo nosotros para nosotros Él es más que Moisés es el único mediador entre Dios y los hombres es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo lo amamos lo adoramos le damos gracias le bendecimos porque para Él todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén aplausos